No, vieron el panorama de lo que pasó con Lucho. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Jutiel ya viene, Lucho tuvo una descompensación ahí arriba del escenario. Había estado un poco ya, se sentía mal antes de tocar y lo llevaron al hospital acá, lo atendieron. Pero bueno, venía medio deshidratado, con poca azúcar en la sangre, así que bueno, lo compensaron un poco ayer en el hospital. Y vino como preparado un poco para tal vez más cantar que moverse y todo, pero bueno, en la mitad del primer tema que subió, se desvaneció y lo sacaron entre cuatro. Y bueno, terminamos el show un poco nerviosos y un poco sin saber nada, porque bueno, es un compañero y preocupó muchísimo. Por ahí pusimos, tratamos de ponerlo mejor y bueno, creo que la gente lo supo entender y estamos agradecidos por eso también. A parte, tuvimos una situación que fue la situación del repertorio, es decir, había un repertorio armado en función de los cuatro. De momento, arriba del escenario, hubo que empezar a acomodar a ver qué canta qué, cada cual, qué viene. Y estábamos todos medio, qué viene, porque estaba armado un repertorio para cuatro cantantes, que es como más o menos tenemos armado, diagramado todo. Y al faltar Lucho, que no era algo esperado, se sabía, bueno, que estaba más o menos, pero también es cabezadura, es cabezadura el gringo. Porque estuvimos con él en el hospital y la doctora le dijo que aguantara un poco y... Pero bueno, la cuestión es que lo hicimos, tocamos, ya está. Bueno, y ahora integrando, sí, por supuesto, con César, que es el nuevo vocalista que ha incorporado Bando 21, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tu recibimiento y bueno, muy contento yo de poder formar parte de la banda. La verdad es que, bueno, estoy también muy contento por haber estado en Bando 21 por primera vez. Y bueno, la verdad que fue bastante impresionante, ¿no? La gente, muchísima gente, gente de todos lados. Muy, muy, muy impresionante. A mí, realmente me impresionó la cantidad de gente que había. Y bueno, yo sé qué opinan los chicos. Nosotros sabemos ya que Villa María tiene esto, ¿no? Esta esencia de pueblo, de convocatoria. Y bueno, por eso justamente nos lamentamos mucho por haber pasado por estos inconvenientes, ¿no? Porque es una noche para disfrutarla pleno. El público es predispuesto a cantar, a bailar, con sus carteles. Hay una química muy buena entre los artistas y el público. Y bueno, eso se siente y teníamos muchas ganas de venir desde el año pasado. Es una noche que se espera muy mucho. Bueno, quería preguntarle porque recién hablábamos acerca de la manera en que hacen bailar a la gente. Y el último material discográfico se trata Aquí se va a bailar. Bueno, se han cumplido las expectativas que tenían para con ese disco. Pero ¿cuál ha sido la repercusión que ha provocado en la audiencia? La verdad es que el disco nuevo es un disco bastante variado. Es un disco bonito, tiene todo. Tiene temas, tiene cumbia, tiene un tema, inclusive, de reggaetón que se llama Tremendo Cumbia. Es bastante variadito, tiene todo. Y bueno, la verdad es que desde que salió el disco ha tenido buena repercusión. Que se ha difundido bastante en todo el país. Y la verdad es que ha gustado bastante en varios lugares que hemos ido a tocar ante las giras que hicimos anteriormente. Ha gustado mucho ese nota de la gente, ya ha coreado los temas. Y la verdad es que ha sido un disco que ha tenido bastante buena repercusión. Bueno, César, te quería preguntar ¿cómo te sentís en el grupo? ¿Y cuáles son las expectativas a futuro dentro de esta orquesta? La verdad es que muy bien. Me siento muy bien, muy cómodo, tanto con la gente que sigue la banda, con los chicos, con los músicos. La verdad es que estoy muy contento y bueno, ahora lo que queda es, gracias a Dios, la banda tiene mucho trabajo. Nos quedan giras, cosas muy importantes para hacer en el año. Tienen un disco nuevo, ¿ah? Muy largas, gira larga, sí. Así que bueno, muy contento porque ahí vamos a poner un rato y bueno, y le vamos a poner todas las ganas y todas las piscinas. Sí, seguro, seguro, seguro. Yo creo que todos los artistas de Córdoba, como te decía recién, esperan la noche del Festival de Peña, la noche del Cuarteto. Porque primero que lo ve todo el país, convoca a mucha gente, no solamente en el anfiteatro, sino a través de la pantalla. Porque bueno, también ha crecido el interés año tras año de la gente que lo ve desde otras provincias, que ve todos los grupos juntos, que tal vez los puede ver una vez al año en algún festival importante o algo por su provincia. Entonces hace que sea importante también para nosotros poder estar y ser parte de esto.